AENOR ha desarrollado un ecosistema digital para acompañar a las organizaciones en su proceso de transformación digital. Este ecosistema está compuesto por nueve certificaciones que abarcan cuestiones como gobierno y gestión TIC, gobierno, gestión y calidad de datos, y ciberseguridad y compliance. Las empresas que están en la transformación digital se deben realizar estas tres preguntas. ¿Están utilizando las mejores prácticas? ¿Son sus datos correctos para el Business Intelligence o la Inteligencia Artificial? ¿Contemplan los ciberriesgos? El ecosistema digital que ha creado AENOR da solución a todas estas preguntas. ¿Por qué? Porque contempla los mejores estándares para mejorar la eficiencia, la eficacia, la productividad y el ahorro de costes. El ecosistema digital de AENOR se fundamenta en dos grandes principios. Análisis, gestión y mitigación de riesgos de las TIC y el ciclo de mejora continua. Las auditorías que exige la certificación que realiza AENOR son una potente herramienta para la alta dirección, dado que les permite realizar un seguimiento y un control de sus procesos de digitalización. AENOR es la única entidad de certificación que dispone de las acreditaciones de NAC en Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, en Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en Esquema Nacional de Seguridad y en el Reglamento de IDAS de prestadores de servicios de confianza. Para saber qué certificación se adapta mejor a su proceso de transformación digital, solicite información y presupuesto en la web de AENOR.